Amigos, ya estamos aquí de regreso en el 92.3 de FM, 740 de AM. Recuerden que entablar un diálogo es muy sencillo a través del Twitter, arroba RFQR. O bien nos pueden ver en nuestras redes sociales, Radio Fórmula QR, en Twitter, Instagram y Facebook. Y bueno, pues la semana pasada nos quedamos cortos con la entrevista que tuvimos con Yosune, que ya está aquí de nuevo con nosotros. Yosune, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias, gracias por la invitación. Difícil levantarse en domingo en la mañana, ¿no? Sí, ya sé. Es complicado, pero bueno, pues aquí está con nosotros nuevamente. Y le agradecemos, estamos hablando y hablamos la semana pasada de huertos orgánicos, algo que se puede hacer en casa, pues algo que necesita dedicación, que necesita perseverancia. Así que, ¿por qué no nos sigues platicando? La última entrevista nos quedamos en esta parte donde ya estábamos viendo cómo se puede hacer un huertito en casa. A ver, ¿por qué no partimos de ahí? Ok, retomando un poco de lo que hablamos la vez pasada, pues la idea es tener los contenedores, ¿no? Hablamos que podríamos hacerlo en macetas, jardineras, si ya tienen jardineras en casa, o reciclar las llantas o cajas de plástico, ¿no? Tenemos que buscar un lugar donde sí le dé el sol, las plantas trabajan a través de la fotosíntesis y necesitan más sol que sombra. Ok. Nosotros pensamos que, como no aguantamos mucho el sol nosotros, pues las plantas tampoco no lo van a aguantar, pero las plantas se alimentan a través de la fotosíntesis. Entonces, es básico buscar el lugar más soleado. Y para minimizar el impacto del sol, se utiliza el mulch. Cuando nosotros vamos a un bosque, a una selva, siempre hay hojitas secas, ¿no? Y incluso vamos caminando y pasamos arriba de ellas. Esa es la cobertura de la tierra, la cobija de la tierra, lo que va a ayudar a que los minerales y las vitaminas que hay dentro de la tierra no se evaporen con el calor del sol. Otro, el agua. El agua también va a ser un factor que se va a conservar mucho mejor con el mulch. Además, que también nos va a ayudar a que no crezcan plantas que no queremos, porque las semillas para germinar necesitan la luz del sol. Entonces, al estar cubierto con esas hojitas, pues tenemos un ahorro en agua, ¿no? En nutrientes, los nutrientes que le pongamos no se van a evaporar. Y además, pues vamos a tener una planta feliz, libre de estrés. Obvio, las plantas con este calor se estresan. Entonces, dependiendo la cantidad de sol, pues nosotros podemos ir agregándole más mulch, que puede ser de 5 o de 10 centímetros. Y con eso, pues ya podemos minimizar el impacto del calor. Otro es un riego todos los días, ¿no? Tenemos la costumbre de regar una vez a la semana o a ver cuándo nos acordamos. Las plantas que no son regadas todos los días con el calor de aquí, pues se estresan y se debilitan. Y es ahí cuando pueden llegar las plagas. Entonces, tenemos que considerar que tengan luz solar, que tengan riego, que tengan ese acolchado, ¿no? Y que una vez al mes tenemos que fertilizar, ya sea con un abono líquido, que podría ser un té de composta, un té de estiércol, de borrego, de caballo. Así como nos hacemos nosotros nuestros tés de verduras o de pescado, de pollo, cuando estamos enfermos, las plantas también necesitan comer tés. Puede ser un té o un caldo, le llamamos caldos minerales, pueden ser de ceniza, ¿no? Un caldo mineral de ceniza con composta. ¿Y cómo lo haces? ¿Lo pones a hervir? Lo pones a hervir, pones a hervir. Para 20 litros puedes poner a hervir unos 2 o 3 kilos de ceniza. Y entonces, por media hora hasta que sube la temperatura, con este calor lo que vamos a lograr es que todos los minerales queden bien disueltos en el té y es la manera en la que la planta lo puede absorber. Entonces, también la composta es básica. La composta es algo que tenemos que hacer en casa. Número uno, además de que reduce nuestra basura, ¿no? Se considera basura cuando todos los ingredientes están juntos para el momento de ir reciclando y ya no tener los desechos orgánicos dentro del bote de la basura de la casa. Ya ni te tienes que preocupar porque no huele feo, porque no van a llegar los animales a comérselo, no se te va a echar a perder. Y además estás produciendo tierra. Entonces, la composta también es súper, súper importante. Entonces, si consideramos un lugar con sol, consideramos un riego diario, tener unos contenedores, empezar con 10 macetas bonitas, ¿no? O unas 5 llantas con una altura de unos 20, 25 centímetros, el ideal son 40 centímetros para la producción de hortalizas. Por unos 25 centímetros nos va a dar la oportunidad de tener lechugas, de tener las plantas aromáticas como lavanda, romero, tomillo, albahaca, ¿no? Además, si consideramos el... Energéticamente las plantas también tienen un power, ¿no? Tienen un poder. Hay plantas adaptogénicas que te ayudan a adaptarte para cualquier situación, como por ejemplo la albahaca. La albahaca te ayuda si te mudaste de casa y estás todo desbalanceado, si terminaste alguna relación estás, este... Pues un poco apachurrado, esas plantas son adaptogénicas. Entonces, también el huerto, además de nutrir, ¿no? El estómago, digámoslo de una manera así, también nutre a nivel espiritual. Ya. Entonces, tener un huerto es un campo magnético. Y estos huertos los puedes hacer desde macetas, puedes hacer paredes verticales. Claro. Para cuando tienen poco espacio, no hay pretexto, podrás hacer huertos verticales o los famosos techos verdes. Platícanos de eso, ¿no? De los techos verdes. Y la intención siempre es generar un buen sustrato. Por eso les digo una combinación de tierra, hojas, composta y un poco de minerales, ¿no? Que pueden ser las cenizas. Entonces, hacer una buena mezcla y eso ponerlo, siempre considerando que debes ir cubierto. En dado caso que vayamos a hacer siembra directa, pues no puede ir cubierto, porque si le pusiéramos nuestro mulch, pues no va a crecer nada. ¿Se acuerdan del mulch? Claro. Esta cobertura, ¿no? El acolchado. Podemos hacer el uso de los semilleros. Entonces, los famosos invernaderos para crear las semillitas se hacen en casa también para poder de ahí ya ir a trasplantar y que siempre nuestras camitas de cultivo estén cubiertas para que el sol no se lleve, pues los nutrientes, ¿no? Porque, ¿qué pasaría? Empiezo a construir mi huerto, le pongo composta, no está cubierto con ese acolchado, el sol en tres, cuatro días, se lleva todos los nutrientes, siembro mis semillitas y, pues, no me dan fruto. ¿Por qué no me dan fruto? Pues, porque no tiene que comer, ¿no? Entonces, sí son puntos muy estratégicos que hay que cuidar para que podamos tener rendimientos. Y un rendimiento normal que tú podrías decir, pues, ¿qué es lo que yo podría tener si tengo tres llantitas ahí, como dices, de unos 40 centímetros? ¿Cuántas lechuguitas podría sacar? Para, por cada llantita puedes sembrar hasta cinco o seis lechugas, ¿no? Entonces, en tres llantas tendrías 24 lechugas. ¿Y cada cuánto se dan estas? Las lechugas las puedes empezar a cosechar desde que son bebés, ¿no? Empiezas a, si tienes unas seis lechugas y agarras cinco o seis hojitas de cada lechuga, pues, ya tienes para una buena ensalada, ¿no? Claro. Entonces, uno de los básicos con los que podemos iniciar desde casa es, número uno, nuestras plantas aromáticas, número dos, nuestras ensaladas, ¿no? Que es como lo más sencillo, y nuestras aguas frescas. Entonces, ya tener pepino, melón, sandía, pero para ellas, para este tipo de plantas se conocen como curcubitáceas, esas ocupan mucho más espacio, son rastreras, y pueden, este, invadir tu huerto. Así que lo primero que les recomiendo es empezar con las aromáticas y de ahí brincar a un chilito, ¿no? Este, el tomate, ¿no? El mejor tomate que se da aquí, sin tanto, este, rollo, son los cherries. Los tomates cherries. Y, bueno, las hierbas aromáticas. Pues, este, aquí tenemos todo lo que quiere usted saber y nunca se atreve a preguntar sobre huertos orgánicos con Yosune. A ti te encontramos en Puerto Morelos, ¿verdad? Ajá. Este, yo voy a ir a tomar el curso, ¿cuándo es? ¿El 25? El 25 de agosto. El 25 de agosto. Yo voy a estar por allá. Este, voy a, y seguramente vendré de nueva cuenta con ella para que nos platique y yo darles, este, mi experiencia. Les recomiendo mucho que tomen esto como una alternativa. Es más, ya no es una alternativa, ya es un mandatorio de vida, porque realmente tenemos que cuidar nuestra salud y tenemos que cuidar al ecosistema. Y esto se puede hacer desde casa. Así que, amigos, muchísimas gracias, Yosune, por haber estado con nosotros otra vez. ¡Gracias!